El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México informó que las tarifas de servicios aeroportuarios incrementarán después de permanecer 13 años sin cambios. A partir de este 2024, elevarán 77% en promedio. El dólar, 16 pesos con 99 centavos a la compra y 17 pesos con 87 centavos a la venta. El euro, 18 pesos con 18 centavos a la compra y 19 pesos con 36 centavos a la venta. El costo de la mezcla mexicana de petróleo del 11 de diciembre fue de 66.76 dólares por barril.